Una vez te comento que una vez cubrí un accidente, estaba yo creo que en la crónica, y fue un accidente ahí en la ruta 5 por la 100, donde un tipo que había sacado un vehículo sin permiso, él era seguridad privada, y venía huyendo sobre la ruta 5, venía de la Cava, porque ya lo venían siguiendo porque había chocado por allá, y va sobre la ruta 5, paso a la Chacmol, y adelante de la Chacmol hay un paso peatonal, entonces este tipo lo agarra a toda la velocidad en la que iba, entonces cuando pasa el paso peatonal, lo que hace es que vuela, brinca, y vuela, y en el aire como que da la vuelta así, y cae en el otro carril, pero en el otro carril venía una familia, era un domingo, la familia iba para la playa. Prácticamente paró de seco el taxi, y siguió el vehículo, hasta caer al lado de una casa, y bueno ahí, te digo porque yo vivía cerca, y me tocó tomar las fotos, y fueron así dramáticas, porque una foto que saqué y que sí estaba muy fuerte, era del señor, el papá, venía del lado del copiloto, así ensangrentado, y hablando por teléfono, y en la foto se ve, porque la tomé así de frente, se ve el taxista que ya había fallecido, y en la parte de atrás venía la señora, o sea su esposa, y dos bebitos, bueno dos niños, diez años, el niño pues ya había fallecido, la señora cambié, y había una niña que era la que estaba todavía con vida, eso me dio un coraje, y no sé cómo, yo voy a donde está el tipo, que todavía está adentro del carro, está a un lado del carro, y le quiero tomar una foto, y se enojaba, ¿no? y que no quería que la tomé una foto, creo que fue tanto mi coraje en ver eso, y lo que había hecho, que así lo agarro de las dreñas, lo pongo contra el carro, y así le tomo la foto, y así me dice uno de los elementos, tranquilo, tranquilo, relájate, ya lo tenemos detenido, fíjate, él nada más se fracturó un tobillo, ¿no? y así le tomo la foto, 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 y así le tomo la foto,